¿Cómo están mis distinguidos televidentes? Gracias por estar con nosotros en este programa Sin Complejos y en esto que se llama Apoyando lo Nuestro Vamos a escuchar un tema de la gente linda de Sonda y Tiquicia que se llama Yo No Quiero Ser Disfrútelo, está usted en el programa de la familia Hoy, desde la casona de Lali aquí en Guayabas Yo no quiero ser parte de un mundo deshumano No quiero formar parte del vicio y la mentira Yo no quiero ver en este mundo el sentimiento De los pueblos que han perdido hermanos en la guerra Si me das la mano y combinamos la esperanza Quedaría claro que todos somos hermanos Si te queda un poco de tu amor en tus bolsillos Combinémoslo y formemos un mundo más unido Yo no quiero ver en este mundo ideologías Que solo defienden intereses de unos cuantos Pinto con mi canto un cielo lleno de alegrías Voces que se fueron anhelando una mañana Si me das la mano y combinamos la esperanza De un pueblo latino con sus bases afianzadas Quedaría claro que si existe una salida Que es un mundo unido en lucha contra la injusticia Yo no quiero ver más ya delitos y torturas No quiero violar la paz de todo ser humano Quisiera que todos nos uniéramos hermanos En un cántico de amor universal de hermanos Si me das la mano y ven olvida tus conflictos Si somos hermanos ven latinoamericano Quedaría claro que si existe otra salida Que es la voz del sur y el norte unidos como hermanos Que yo no quiero ser parte de un mundo de su mano Yo no quiero ser Yo no quiero ser parte de un mundo de su mano Yo no quiero ser Ven formemos un mundo unido Si te ofrezco la mano amigo Yo no quiero ser parte de un mundo de su mano Yo no quiero ser Si todos somos hermanos Porque el racismo y la indiferencia Yo no quiero ser parte de un mundo de su mano Yo no quiero ser El sur y el norte cantan mi canto Cooperando contra la injusticia Yo no quiero ser parte de un mundo de su mano Yo no quiero ser Pinto un canto cielo de alegría La nostalgia por lo que se han ido Yo no quiero ser parte de un mundo de su mano Yo no quiero ser En un cántico universal de hermanos Compromiso de esperanza y libertad Con honestidad Con honestidad Con honestidad Igualdad y democracia Yo no quiero ser Con educación Yo no quiero ser Y cooperación Yo no quiero ser Tú conmigo, yo contigo Yo no quiero ser Cero tolerancia Yo no quiero ser A la indiferencia Yo no quiero ser Existen salidas Yo no quiero ser Por un mundo mejor Yo no quiero ser Vamos caminando Yo no quiero ser Junto a la esperanza Yo no quiero ser De un nuevo amanecer Yo no quiero ser Yo no quiero ser Yo no quiero ser Junto a la esperanza Subtitulado Subtitulado Subtitulado